¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, de manera oficial se cancela el Salón del Automóvil de Tokio 1021 y bueno, era uno de los grandes eventos del calendario, pero el coronavirus provocó que se cancelara de manera oficial y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, durante este año fueron varias las noticias relacionadas con la cancelación de citas de diferente tipo relacionados con el mundo automotor a causa del COVID-19, por lo que muchos creían que con la llegada de la vacuna todo sería diferente en el 2021 y puede que lo sea, pero ya se comenzó a recibir las primeras cancelaciones de importantes citas automotrices la más reciente ha sido el Salón del Automóvil de Tokio se hizo esto porque el Tokio Autosalón 2021 que se iba a celebrar en el evento conversación en el centro de convenciones Makuhari mes entre los días 15 y 17 de enero fue cancelado de manera oficial tal como revelaron los organizadores de esta cita como ahora es vital limitar el contacto social y evitar las reuniones hemos tomado una decisión difícil si bien sabemos que esto es decepcionante esperamos que pueda comprender los pasos que estamos tomando para ayudar a mantener seguro a nuestro personal y participantes bueno, el anuncio se hizo a través de la página web oficial y para sorpresa a nadie la culpa la culpa es precisamente de la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 que selló el destino de la gran mayoría de los eventos internacionales de este tipo desde la organización quisieron dejar claro que todos aquellos que ya compraron su boleto para este evento van a recibir un reembolso completo aparte de denunciar que no todo está perdido con esta cancelación porque el evento va a abrir sus puertas virtualmente el 15 de enero a las 9 de la mañana hora local de Japón bueno, parece que el destino de las exhibiciones automotrices internacionales es muy oscuro y es que antes de la pandemia este tipo de citas había ido decayendo totalmente porque algunas marcas automotrices prefirieron gastar sus millones de dólares en otro lado mientras presentaban sus últimos productos durante eventos internos a través de transmisiones en vivo este mismo verano europeo Lamborghini anunció que va a abandonar los salones del automóvil porque ya no están alineados con su filosofía y bueno, con esto me despido, adiós, comifara, chao